Vamos con la masa. Mientras hago la masa, esto está bueno hacer bien práctico. Mirá, estos son los... Mirá, mirá cómo no están. Espectaculares. Tienen cebolla caramelizada, espinaca y un queso duro de racha. Duro de roer. Duro de roer. Un queso duro de roer. O de matar. O duro de matar. No, no, compró Willy's. Bueno, lo que hacemos... Ya tenés todo para hacer la masa. Primero lo que vas a hacer es activar 20 gramos de levadura con una cuchara de leche tibia, una pizquita de azúcar y haces una esponjita para activar bien la levadura y te ayude a tener un leudado mejor. Esto lo haces unos 10 minutos antes. Y también cuando casi arrancás la masa, lo que vas a hacer es agarrar una buena cantidad de cebollas. En este caso elegimos un relleno de cebolla caramelizada. Y la cebolla caramelizada, la verdad que el resultado es impresionante. Es muy rico para tarta, para cualquier relleno, para pizzas. Para esta torta, para este roll. Un poquito de aceite de oliva o aceite común, lo que tengas. Si querés, un poquito de manteca también. Y lo que vamos a hacer es llevar al fuego buena cantidad de cebolla. ¿Por qué hicimos buena cantidad? Porque si vos la caramelizás, que te va a llevar un tiempito, se va a achicar un poquito. ¿Cómo el tiempo? El tiempo lo achica todo. Bueno, con la cebolla también. Y entonces, cebolla en juliana, un poco de aceite. No le voy a poner azúcar. No quiero darle masa. Ya esta cebolla también tiene un poco de azúcar, exactamente, su propio dulce. No le vamos a poner azúcar para sudarla. Hay quienes que le ponen para acelerar el proceso. Yo en este caso no. Lo que sí le voy a poner es un poquito de sal entrefina o sal fina. Y acá lo que queremos lograr es que la cebolla esté bien dorada. Ese color que, mirá, es este, mirá. Muy caramelizada, delicioso. Esto te potencia cualquier, cualquier receta que hagas. Acá, te lo potencia, ahí. Tremendo. Te lo potencia, mirá cómo tiene que quedar. Juan, y un... Esto lo da el tiempo, ¿eh? Un inexperto como yo dice caramelizar y por ahí pondría el fuego a full para arrebatarla. Eso sería un error, ¿no? No, lo llevas a fuego, yo lo llevo a fuego tranquilo. A fuego tranquilo, a fuego tranquilo, a tranquilo. Obviamente se va a empezar... ¿Por qué pasa? La vas a dorar demasiado al principio. De la quedar quemada. Entonces, llévala despacito, despacito. Por eso, hacedla con tiempo. Hacete una buena cantidad, cosa que te quede. Y le ponés a un relleno una tarta, a un omelette, lo que vos quieras. Excelente. Cebolla, entonces, por acá. Y por otro lado, lo que vamos a hacer, que esto está bien, hacerlo con anticipación, es saltear un poquito de espinaca. Van a tener tres ingredientes el relleno. Queso rallado, cebolla caramelizada y espinaca. Lo que vamos a hacer, chicos, es un poco de aceite de oliva, te vas a lavar unas buenas espinacas, las vas a apenas saltear y después lo que vas a hacer es ponerla con un papel absorbente o en un coladorcito, cosa que dene bien el agua y la sequemos bien. Estas dos cosas las podés hacer con anticipación. Más te diría la cebolla porque te va a llevar un poquito más de tiempo. Esto por acá, cuando caliente ahí, Diego, me saltea la cebolla. Por favor. Muy bien. ¿Vamos con la masa? Dale. Perfecto. Acá se tengo una adelantada igual. Es espinaca que vamos a dejar por el tostado. Buenísimo salir porque por ahí antes siempre era jamón y queso, viste, los rellenos de los panes. Pero meterle verdura, aprovechá. Sí, metemos un poquito de verdura. Si querés hacerte varios rolls, combina con tomate seco, con tomate cherry, con muzarella, con jamón, con panceta, con jamón crudo, lo que quieras. Pero la verdad es que la combinación de espinaca y cebolla viene bien. Medio kilo de harina, tres ceros, cuatro ceros. Chicos, le vamos a agregar obviamente la levadura. Recordá, 20 gramos de levadura fresca, activada con un poquito de leche tibia y un toquecito de azúcar, venga por acá. Le voy a meter un poco de sal a la preparación, sal fina, gracias compañero. Un toque de sal fina le voy a poner a la masa, venga por acá. Porque ya obviamente, ¿cuánto para medio kilo? Yo te diría menos que una cucharada del ras, porque obviamente ya va a tener el relleno que va a tener su salazón, su nivel de sal. Un huevito, chicos. Ah, mirá. Un huevito por acá y lo que va a llevar es leche, leche tibia entre 250 y 300 centímetros cúbicos. Muy bien. Y a último momento, cuando tenemos la masa adelantada, mientras voy... Esto es ese... Me encanta el tema este. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? No lo conozco. No es... ¿Elía Cuset? Es Día. Es Día, ¿no? Me encanta, me encanta. Vamos a Día. Hermoso. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, en el sol, en tus ojos tengo luz, de la luna y en tus lágrimas sabor, del mar en tus ojos y en tu boca, 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 en tu boca. ¡Siento de... ¡Siento de... ¡Siento de... Me encanta Lidia, es una fenómena! Hay que ponerse música fuerte y bailar, ¿eh? ¡No siento! ¡No pueden parar! ¡No podemos! ¡Está casada! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Nos agarró! ¡Nos agarró! ¡Nos agarró! ¡Nos agarró! ¡Nos agarró! ¡Nos agarró sin... ¡No pasa nada! Ahora vamos a seguir... Se van a formar varias parecitas de baile A ver, dale Es muy catártico bailar A mi me encanta Ponete música fuerte y bailar en tu casa Hay que hacerlo Totalmente Estás un poquito ahí abajo Ponete la música full, ponete una buena... La música que más te guste y baila un poquito Estás sola o estás solo Dale con un poquito de música No te va a solucionar todo Pero te va a generar algo... Te vas a sentir un poquito mejor ese ratito Totalmente, totalmente Leche tibia entre 250 y 300 centímetros cúbicos Según lo que tome la harina Sí Recordá, estamos haciendo una masa súper tierna Que va a tener muchos golpes Y eso lo va a hacer una masa súper dócil y tierna Sí Cuando yo tengo unida la masa le voy a agregar manteca ¡Muy bien! ¡Ah, qué rico! Unos 70 gramos de manteca pomada, chicos Perfecto ¿Te va gustando? Nos encanta ¿Qué decís? ¿Qué es una receta para tomar con una cervecita tipo 7? ¿Para desayunar? ¿Para qué? ¿Dónde la ves? ¿A mí me parece que también va un almuerzo con una ensaladita y esto? Me parece que va bien Me gusta Pero se me hace una receta de fin de semana De fin de semana Totalmente, totalmente Me gustó Un poco más, ¿eh? Obvio Combinaciones En sensibilidad Así que en un ratito nos va a enseñar a infusionar destilados Y también está Cami Pérez, oye Así es Está Cami, ¿eh? Está preparada Va a hacer unos alfajones espectaculares ¡Algo dulce! Mirá la pinta que tiene Tiene dulce de leche Cantidades industriales, ¿eh? Así que en un ratito se viene Cami Pérez con sus súper alfajones de chocolate Muy bien ¿Seguimos, chicos? Un cortecito No, seguís La tengo la masa Mirá, no me tomo toda la... El gato no me tomó toda la leche Me quedó un poquito de leche Le voy a poner manteca ¿Cuánto? 70 gramos de manteca, chicos Perfecto Y ahora quiero que venga, Diego, acá tenés las manos limpias, Diego Sí, por supuesto Sacate las alhajas No sabés en la que te estás metiendo, Diego ¿Qué pasa? Sacate las alhajas No pasa nada ¿Le vas a hacer hacer esto? Pobre, Diego Pobre, ningún problema ¿Para qué estoy? Acá tiene manteca ¿Cuánto? 70 gramos Sí Y la manteca se te va a empezar a desarmar Todo se te va a descontrolar Sí Pero no te asustes ¿Qué haces? Viene Diego, Salvador Ah, mirá que interesante No, lo que vas a hacer, Diego Es, ¿ahora? Sí Sacar todo lo que te... Sacar todo lo que te... No, guarda con la mesa que se rompe, ¿eh? ¿Sabés qué? Pero tenés que pegar, 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 ¿eh? Caloría Salame Vamos, vamos, vamos Fiambre Embutido Fiambre Grasa saturada Grasa saturada Más gelatina Más gelatina Más gelatina Más gelatina ¡Va, eh! Te quedamos fuerte, eh Muy bueno, Diego Está diferente, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, lo que vas a hacer con esta masa Vos tenés que te afloja, ¿eh? Golpear ¿Te afloja, de verdad? Pará Te afloja tanto a vos como a la masa Ah, pero... Porque de verdad que la masa Cambia mucho su textura con cada uno de esos golpes Exactamente ¿Cuánto tenés que hacer, 80? ¿Cuánto hicimos ya? 10 ¿Vos tenés que hacer una bronquita ahí O está todo afuera? Una bronquita y se da culada Sabés que estoy bien, pero... Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay alguna cosita Sí Sácatela encima Los angos en doble fila con el ¡Oh, no! El otro día estaba estacionada Tenía que salir Y tenía broto Una camioneta Esto es enorme No me dejaba salir No estaba ahí Dame que le doy con el Dale, dale, dale Dale, dale Y yo tengo otra roja después Pero, mamita Estaba apurada Venía al canal Y no me dejaba salir ¡Oh! Bien, bien Ahí está El árbol de mora arriba de los autos ¡No! Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Eh... ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Bien! Sin auriculares los que andan en moto ¡Vin a hablar! El bicicleta y el monopatín que es un peligro Me gustó ¡Oh! Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron... Que la señorita Pipina tiene un descargo para venir a hacer... ¡Ah! Vení, Pipina, por favor, Pipina Descargué... Pipina decí la verdad, eh Descargué... Pipina decí todo, eh No... 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 Bueno... Sin nombres propios Dale... Sin nombres propios Sin nombres propios Que te hundan el dedo en las macas ¡Ah! ¡Ah! Que... Que... Que le comamos todas las recetas que viene a hacer Ale Temborini para celíacos que siempre... ¡Ah! 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 Entre Charleta y la regando un poco de tensiones... Mirá como cambia la textura de la masa Arrancó muy diferente Sí Era ingobernable también Es verdad, era tan pegajosa Porque... Porque le incorporamos la manteca cuando la teníamos unida y obviamente tiende a desarmarse toda Pero con los golpes, ¿sí? Empieza a ser cada vez más homogénea y... Y te quedas bárbara Te quedas bárbara Siento que necesita unos golpecitos más Cuarenta, ¿quién quiere? Se los va a abrir a dar el señor Luciano García ¡Luciano García! ¡Luchito! ¡Un descargo! ¡Más veces que te despeinamos, Lucho! ¡Oh! Un des... Un descargo, un descargo Me voy a hacer un descargo Dale Nada, un descargo Me hace un descargo Decilo Para todos ustedes ¿Qué? ¡Que me mojan toda la yerba del mate! ¡Ay! 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 ¡Peinate, peinate! ¡Lucho el pelo, el pelo! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Se enganza, se enganza! ¡Fani, no me mojé los ceros del mate! ¡No! ¡Esa moja! ¡Ahhh! Hablado de la bombilla Hablado de la bombilla Nada mas Mitad mojada, mi sequita Ya la tenemos Y la ultima es la empanada del frasco Oh no La empanada del frasco La empanada del frasco no va Y los tragos tambien, ya fueron el frasco Marci no te le traigo el frasco hoy no? Dale con los tragos del frasco Los tragos del frasco tampoco Los frascos son para la mermelada Chicos nada, la tenemos Cuanto la vas a dejar descansar? Si, faltan 20 igual No te hagas eso Faltan 20 Vos le vas a dar los que faltan En tu casa Ahora descansar Después de esta Catarsis la vas a dejar descansar En un bowl bien tapadita 40 minutos, una hora te diría Una horita y despues Lo que vas a hacer es estirarla Mira que linda que esta Hermosa esta eh? Divina Es dedito en la masa El pibe no podria con su gel Entra vamos a guardar por si queremos hacer otra por aca Si Fijate que no te quede nada aca Que no te quede nada pegoteado Se te va a pegar la masa Como se le da forma a esos rollos? Me pregunto Ahora tenemos que estirar Te ayudas con un poquitito de harina en la mesada Poquitito, tampoco tanto Y aca lo que vamos a hacer es Dándole una forma Rectangular a la masa chicos Mira que lindo como viene la cebolla Mira como viene la cebolla Haces cebolla caramelizada Está bueno Pasate todo el fin de semana haciendo que subas la caramelizada No sabe que lindo que es Hacete unas cuantas y las guardas La semana queda espectacular Sabes como le pusieron en el zócalo el titulo a estos rolls? Como? Rolls de espinacas Me gusta Está bueno Me gusta Es un gran escuchador de rock Y me gusta mucho que posteas muchas tapas de disco De otras épocas Películas Películas Comparte cosas muy lindas Ayer fue el aniversario muy lúcido eh Para hacer viernes no? Todo el equipo estamos todos arriba Es raro no? Es raro el viernes que lleguemos con tanta energía Y noviembre Noviembre Ah muy bien Pero bueno No y ayer fue el aniversario del desfallecimiento de 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 Como se llama? Muy bien En italiano este El de Fellini De Federico Fellini Ah mirá Y posteé una foto de La grabación de De 8 y medio Que para mi es una de las mejores películas Películon De la historia del cine Si Para mi gusto Coincido Y estaba Estaba ahí Porque a parte se llevaban Bárbaro Fellini Y Marcello Mastroianni Que también lo amo Guido Aspeta Guido Exactamente Guido Si no la vieron Veanla La tienen que ver La tienen que ver Ahí está Estaba aburrida con la óptica de hoy ¿Viste? Música de Dino Rota Dino Rota Dino Rota la Hacía las músicas de Fellini Yo por años creía que esta era la música de Susana Jiménez Pero no Es la música de Fellini 8 y medio Y Susana la tomó prestada Claro, claro No, que me decías que según la óptica de hoy Que la óptica actual de las películas y de todo que va muy rápido Cuando uno por ahí vuelve a ver películas de Fellini Si no estás con paciencia y con ánimo de amar Te resulta como por ahí más densa Pero hay que tenerles paciencia porque están muy buenas Hay que tener paciencia Yo a 8 y medio Es una de las pocas películas que veo todo el tiempo No sé, ponele dos veces por año Y siempre le encuentro algo nuevo Porque es tan, no sé Tiene tantos detalles Es tan lúdica Bueno, habla de eso también la película, ¿no? De volver a la infancia No sé, de todos Cómo él vuelve, claro, en sus sueños Ah, tremenda Ah, cuando era chiquito Cuando lo bañaban en la palangana Exactamente La relación con su matrimonio Con la mujer La iglesia Bueno, todo, todo, todo La infancia de Fellini, ¿no? De la vida de Fellini Y la verdad que, nada Es una película maravillosa Con esta música también Increíble Esto de querer hacer una película Y no poder No tener el guión Y no poder armar Nada, es alucinante Todo el mundo de Fellini es alucinante Todas las películas van cantando Cómo pasamos de bailarle a Cruzette A hablar de Fellini, ¿no? Este personaje es muy ecléctico Un salto cuántico, digamos ¿Por qué no? Un salto cuántico Ahí está Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Che Linda, linda, linda Estiramos la masa La estiré finita La masa Cosa que no te quede tan, tan, tan Si te rompe no pasa nada La emparchás ahí Le vamos a poner a la masa Queso de rallar Buena cantidad de queso Un durito de rallar Un regianito, un sardo No la voy a tristar con manteca ¿Por qué? Porque ya tiene manteca la masa Perfecto Le pongo queso rallado por acá ¿Qué pasa si ponés acá una mozzarella O un queso muy blando? No lo podés poner, sí Pero sí, se te va Capaz Se cae muy bien Sí, se te va a romper muy rápido Se te va a explotar muy rápido Y se te va a poder llegar a pegar la preparación Por eso recomiendo por ahí Más un queso duro O un queso semiduro Le voy a poner la espinaca Que acá la buena de pipina Me la puso en un papel absorbente Para que quede lo más sequita posible Para que no tenga humedad Obviamente acá yo elegí cebolla caramelizada Y bueno, y cebolla Pero, digo, espinaca y cebolla caramelizada Pero acá podés Tomate seco, berenjena, grillada Las hojas de la remolacha De quedar buenas Hojas de remolacha Si sos muy carnívoro Una salchilla parrillera doradilla Una panceta Totalmente Y acá vamos sembrando Mira lo que es esta cebolla Tremenda Hueso a la mano porque la tengo limpia Está bueno, Juaní Que usaste la que ya estaba hecha Que está más fría Porque esta podría ser usada Pero está lista Deja que se enfríe Caliente porque no está buena Sí, sí, deja que se enfríe Y acá vamos poniéndole la cebolla Que es muy rica la combinación de cebolla Con la espinaca Venga por acá Y después voy a reforzar Con un poquito más de queso De queso rallar Y nada Listo para enrollar y armar Si les parece hacemos una pequeña pausa Quedate ahí Porque es importante ver cómo se arma Y cuál es la cocción correcta Para estos rolls de espinaca Deliciosos Que está haciendo Juaní Ferrara Y Echa que es importante ver el día Así que vamos a revisar Y ahora vamos a revisar Y ya está listo